Me siento un privilegiado, siempre dije lo mismo, que te valore la gente que trabaja conmigo día a día es el mejor estímulo que uno puede tener y el mejor regalo. Y bueno, todas estas palabras obviamente me las llevaré conmigo, pero bueno, el afortunado fui yo. El afortunado fui yo porque hace 7 años y medio llegué acá para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó, duro más de lo que yo jamás hubiese pensado, pero bueno, llegó el momento de decir adiós y yo tengo todo este cariño, es lo mejor que te puede pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!